qué tal muy pero muy buenos días cómo están cómo han pasado la semana de mucho calor me cuentan al 11 690 37 37 0 a ver cómo la están soportando con que en la con que la están paliando este tiempo tan caluroso muy caluroso por cierto bueno vamos a comenzar entonces bienvenidos a todos mi nombre es virginia celeste andino el segundo tratamiento de la ley ómnibus en particular que estuvieron realizando digamos que lo retiraron como se dice se cayó bueno nosotros vamos a seguir esperando ver qué pasa algunos dicen que ya no va más que van a buscar por otro lado que el plan bella ya se está implementando pero bueno queremos contarles que esta es nuestra emisión de verano nuevamente aquellos que recién nos están mirando nuestra emisión de verano 2024 donde vamos a mostrar los viajes los lugares el mar para mostrarles como para ilustrar con frescura nuestro programa desde aquí informa emisión de verano 2024 bueno les quiero contar que no sean lo en sean lo en sean se denomina cuna de la aviación sudamericana porque porque aquí se realizó el primer vuelo a motor controlado y broteado por un joven piloto francés henry bregui que que bueno en esa oportunidad queda para la historia no porque sobrevoló unos minutos sobre en el aire de lonchán y entonces desde allí se denomina lonchán cuna de la aviación sudamericana todos los 6 de febrero es el aniversario y bueno fuimos primeramente visitamos el la plaza la plaza donde hay un monumento de henry bregui y así la gente de la municipalidad y un grupo de personas que integran instituciones de lonchán por la cultura y la historia ellos colocaron una corona de flores un acto sencillo bueno y luego sea como todos los años también en el country club de lonchán de esta misma localidad se realiza siempre por el instituto neuberiano el acto de conmemoración o recordación de el 6 de febrero que se realizó aquí en lonchán el primer vuelo a motor controlado denominado cuna de la aviación sudamericana por esa misma razón a nuestra a nuestro querido lonchán bueno buenos días a todos como lo hemos hecho hoy directamente otro 6 de febrero nos viene acá en la plaza a un river para conmemorar el primer vuelo sudamericano controlado que a un river realizó acá en 3 de febrero marcha ahí bueno a dana pasan Bueno, estamos acá acompañando a los vecinos, también a la localidad de Los Chams y la coleccionada de Los Chams. A celebrar y conmemorar este aniversario del Pueblo Latinoamericano. Como siempre acompañando a la historia de lo que es la localidad y el municipio principal. Y acompañando también a la agricultura para que no se pierda esto que terminó de comemorar. Y bueno, agradecer a las instituciones y a los vecinos que se acercaron para conmemorar este aniversario. Vamos a ver y escuchar al Secretario de Gobierno del Municipio de Almirante Bram, Juan Fabiani, en su discurso que dijo en esa oportunidad. A ver, lo escuchamos. Bueno, primero agradecer la posibilidad, como lo dijimos alguna vez, de colaborar en este homenaje, en este sentido homenaje que hace el Instituto Niuberiano. Enviarles un saludo a todos, un fuerte abrazo de nuestro Intendente, Mariano Cascallares, que por cuestiones de agenda no pudo estar. Felicitar a todo el Instituto por el trabajo que hacen, tanto en una fecha tan importante para Sudamérica y particularmente para los lonchanenses. Para todo el Distrito, claramente también es uno de nuestros grandes orgullos haber sido cuna de esta gesta. Y para hacerlo breve, claramente agradecer a Hugo y a Marta por el trabajo cotidiano, por mantener nuestras raíces, nuestra historia vivas, por mantener nuestro vínculo con todas las embajadas, ya sea por el Instituto Niuberiano como hoy por esta gran fecha. Así que, de parte de toda la gestión municipal, y acá me acompañan muchos funcionarios y compañeros, agradecerles profundamente ese trabajo. Nosotros como gestión municipal, también alguna vez lo hemos dicho en este micrófono, es muy importante poder acompañar el trabajo de las instituciones. Y el Instituto Niuberiano es uno de los con mayor empuje y fuerza, y claramente todos sabemos que esos dos grandes motores son Hugo y Marta, así que agradecerles. Agradecer, digo, se mencionó acá, pero me parece importante, también a las otras fuerzas políticas. Si bien, digo, somos invitados igual que ellos, es grato que para la comunidad, y sentimos un gran orgullo saber que, como decíamos recién con una concejal de otra fuerza, discutimos en el recinto, pero después todos tiramos para el mismo lado, que es por un almirante Brown mejor. Así que, gracias también, de todo el atrevimiento de agradecer la participación de ellos. Les mando un fuerte abrazo, saludos, muchísimas gracias. Gracias, obviamente, al embajador por su presencia, al embajador de Haití, al agregado de Alemania, gracias por estar acá, y reiterar mi agradecimiento al Instituto por mantener viva esta fecha. Muchísimas gracias. Vamos ahora a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más Desde Aquí Informa. Desde 2022, hemos podido casi volver a la normalidad sanitaria, Si bien aún nos manejamos con normas de cuidado leves, hemos adoptado formas de trabajo que llegaron para quedarse con el objetivo de prevenir y seguir cuidándonos. Como siempre, el sindicato se mantiene alerta para cuidar los puestos de trabajo y evitar que se vulneren los derechos de nuestros compañeros. Desde inicios del año, hemos luchado por un incremento en la escala salarial para los empleados de comercio. Seguimos alentando y homenajeando a nuestras compañeras en el Día de la Mujer. Acompañamos y asistimos en la firma de escrituras a los propietarios de nuestro barrio de empleados de comercio. Seguimos llevando a cabo la vacunación antigripal gratuita y voluntaria para todos los afiliados. Tuvimos gran concurrencia de voluntarios durante la campaña de donación de sangre que llevamos a cabo en nuestra sede sindical. Mantuvimos la entrega de útiles escolares y su refuerzo desde nivel jardín hasta universitario. Seguimos adelante con la diplomatura, capacitación de nuestros compañeros, como también de charlas de interés y presentaciones de libros. Mantuvimos reuniones con el ministro de Trabajo, haciendo llegar nuestras propuestas sobre el empleo no registrado, supermercados chinos y cursos de capacitación. Como siempre, nuestra cartilla de la obra social no deja de crecer con la incorporación de nuevos servicios y beneficios para los afiliados en cada uno de nuestros consultorios. Pudimos volver a festejar el Día del Niño, donde disfrutamos, junto a toda la familia mercantil, de una gran jornada que por primera vez se llevó a cabo en nuestro nuevo campo deportivo. Gracias compañeros y compañeras, por la incansable lucha y el compromiso con los ideales de nuestro gremio. Sigamos manteniendo en alto las convicciones de nuestra gran familia sindical. Les deseamos que junto a sus seres queridos tengan un excelente fin de año y un gran 2023. Porque no solo somos un sindicato grande, somos un gran sindicato. Gracias. 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 Informa por el espacio. Nos vemos pronto. Seguimos compartiendo desde aquí informa aquí por la pantalla de Argentinísima Satellital. Nuestro teléfono es el 15 o 11 690 37 370 también es WhatsApp así que nos pueden mandar por ahí el video o cualquier saludo que quieran enviarnos para continuar pasando acá todos los saludos que nos mandan desde aprovechamos la oportunidad desde San Juan nos envía dice que hay mucho viento y no nos puede ver muy temprano porque a veces se levanta para tomar mate dice Carmen y se le va la señal pero bueno de a rato nos mira así que nos manda le mandamos nosotros un beso grande y le agradecemos por estar ahí acompañándonos Carmen un beso grande y a todos San Juan bueno ahora sí vamos a ver nuestra próxima nota bueno buen día me encuentro con Virginia Andino del programa aquí informa y compartiendo con ella este encuentro aquí con la gente del instituto niuberiano soy Hugo Escalante productor del programa del proyecto solidario juntando sueños proyecto a través del cual apadrinamos a niños de escuelas rurales de la provincia del Chaco Misiones Formosa y Neuquén juntando sueños es un grupo de amigos que decidimos abonar todos los meses una cuota para poder comprar los útiles alimentos no perecederos muchas veces calzados y guardapolvo para los ahijados de las escuelas rurales que como dijo un gran periodista una vez un economista nosotros los pobres cuando nacemos nuestra mayor rebelión es estudiar y ese es nuestro lema tratar de que los niños puedan asistir a clase con su cuaderno con su lapicera que puedan muchas veces los maestros nos cuentan que los niños se duermen en el aula porque tienen hambre porque no están bien alimentados así que siempre apelando a la responsabilidad social a la solidaridad de la gente que ven y nos escuchan juntando sueños además es un proyecto un programa radial a través del cual damos a conocer todo lo que hacemos por nuestros niños también tenemos nuestras redes am excelsior am1060 en duple con Malvinas FM 91.5 y su página web www.amxcelsior.com.ar los sábados de 10 a 11 de la mañana nos encontrarán ahí para informar todo lo que realizamos las distintas escuelas en este momento hemos recibido el pedido de ayuda de cuatro directores de escuelas rurales que superan los 400 alumnos entre Formosa, Misiones, El Chaco y Neuquén así que agradecemos por supuesto acá a nuestra amiga que nos hace la gentileza de dar a conocer este pedido, esta campaña que hacemos este año estamos cumpliendo 22 años, 22 años hemos comenzado allá por el 2001-2012 ¿Cómo fueron los inicios? Y al principio fue Soy del Chaco orgullosamente Soy del Chaco y tuve la suerte de ir a una escuela, la escuela 249 de Colonia Hipólito Vieite en donde iba descalzo y un día el director de la escuela me dijo escalante Hugo, esto le mandó el padrino de la escuela y me entregó un par de zapatillas, un par de calzado y el guardapolvo fue lo que me juramenté de que el día que yo esté bien también iba a poder hacer que otros niños puedan hacer lo mismo que hice yo y acá estamos, difícil pero el corazón hinchado de felicidad siempre hay siempre hay, así que te agradezco por este momento muchísimas gracias, que tengas un excelente año continuando con nuestro programa vamos a presentar el bloque de Santi siempre trae interesantes temas ¿lo vemos? ¡Vamos! 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 ¡V tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! al terrio, me voy camino abajo llevando un potro de sueños, me voy camino abajo montando un potro de sueños, allá en Santa María me está esperando una moza, un pescado al horno y una vasita de alhoja, un pescado al horno y una vasita de alhoja, mañana cuando me muera, no quiero ir al cementerio, dírenme en Alpilcomayo que el río lleve mi hueso, dírenme en Alpilcomayo que el río lleve mi hueso. Así, en esta emisión de verano de nuestro programa desde aquí informa, vamos a seguir pasando lugares donde visitemos, en el próximo programa te vamos a contar más y nos vemos por ahora, por ahora nada más, hasta el próximo martes, nos estamos comunicando, chao, chao. Nuestro programa, así que les recordamos, el próximo martes a las ocho y media de la mañana, eh, puntualmente aquí por Argentinísima Satelital, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos.